Agrega leche a tus trastes de aluminio y acero inoxidable y el resultado te sorprenderá. Experimente resultados sorprendentes al agregar un poco de leche a mis utensilios de cocina de aluminio y acero inoxidable. En tan solo 5 minutos presencié un brillo espejo increíble gracias a este ingenioso truco de limpieza. Puedo garantizarte que todas tus ollas y utensilios metálicos lucirán impecables. Para llevar a cabo esta efectiva receta simplemente necesitas mezclar en un recipiente una taza de leche, una cucharada de sal, otra de bicarbonato de sodio, y dos cucharadas de agua oxigenada. Y finalmente añadir dos cucharadas de detergente líquido. Asegúrate de mezclar bien todos los ingredientes. Ahora, cuéntame desde donde disfrutas de mis videos para poder enviarte un saludo en el próximo. En esta ocasión, nuestro saludo especial va para Julia Isabel desde Colombia y para Marta Domínguez desde Argentina. Agradezco mucho que sigas nuestras publicaciones. Una vez que hayas preparado la mezcla, colócala en un pote con atomizador y estará lista para su uso. Esta efectiva combinación es ideal para lavar todos tus utensilios de aluminio y acero inoxidable. Incluso puedes aplicarla en cualquier utensilio de metal. Solo necesitas agregar la mezcla, frotar con una esponja o cepillo y enjuagar. Observa lo impecable que queda después de utilizar este truco. Este método también es efectivo para limpiar tus ollas quemadas de aluminio y acero inoxidable. Simplemente rocía la mezcla sobre las áreas afectadas, frota con un estropajo o esponja y contempla cómo recobran un brillo reluciente. Elimina eficazmente todo residuo y suciedad con una sola vez. Además, puedes emplear esta solución para lavar cualquier objeto de acero inoxidable, otorgándoles un brillo sorprendente. Observa cómo estas ollas quemadas, que alguna vez parecían irrecuperables, ahora lucen brillantes y relucientes gracias a este truco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!